La base podcast Rigoberto Alfaro Gallina Choche Romano ¿Quién quiere ser? El presidente, la parte del mundo Pepe Arroyo ¿Pero qué fue? ¿Te comiste mi medio? ¡Eso mami! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ha sido una cosa completamente de locos lo que hemos experimentado con la base podcast, pero para arrancar el día de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro primer contertulio, damas y caballeros con ustedes, el hombre de la garganta profunda yo yo profunda porque hay muchas voces hay muchos personajes en una sola garganta, Luis Felipe Arroyo Pepe Pepe decían aquellas chiquitas cuando venían a entrar Felipe el otro día me escribió esa muchacha en serio, y me dice no, ella ya va terminando la universidad no quedó mal por ese tiempo no le decimos Pepe, Pepe Pepe, hijo de puta para, para, para Costa Rica, muy buenas noches bienvenidos, bienvenidas que alegría cuando me dijeron vamos a la base y a vacilar ya está el necio aquí estamos empieza a compartir ya la transmisión por favor denle like comente sea uno de esos apos necios que están ahí comentando también sea usted parte de eso muchísimas gracias pa, 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 pa ay, ok acabo de esa hora acabo de esa hora esa es la de galli ok esa es la de galli sí, ok tírenme a mí una con ustedes el señor Luis Felipe Arroyo no hay que ver por estar inventando buena noche familia buenas noches ya listos para ponerle aquí en la base podcast hoy listos porque vamos a tener un programazo como siempre como siempre tenemos excelentes programas nada está planeado vea nada está escrito Choche acaba de llegar llegamos temprano Pepe estuvo dos horas en el baño anda jodido Luis Felipe yo cargando el teléfono no hemos conversado prácticamente no nos hemos visto así que aquí inicia la base podcast ahorita que vea y los colochos más entretenidos de el facebook de el instagram el papá Elía el esposo de Ashley Choche Romano esa es mi entrada vea que tal que tal ponchelo ponchelo peyoyo buenas ahorita que rígida eso usted no se acuerda cuando uno que le decía mami da este toque era tirarse a la piscina a caer de lado pero eso le decía mami da este toque da este toque y la mamá de uno si mi amor que lindo que lindo que bueno tengo una buena historia eso tengo una buena historia de viaje a la piscina de semana santa pero mami cuando tenga un chancecito me dejan contarlo déle relájese porque Pepe me está haciendo ojo de que hable rápido no 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 pensé que quería que hablara de alguna de nuestras marcas yo le estaba haciendo ojo de que hable rápido pero usted nada más me interrumpe hable de la marca papi porque ellos son los que los tienen aquí papi bueno hablemos de Takis claro que sí después de eso le cuento eso bueno los buenos amigos de Takis tienen los nuevos hot nuts ya los probaron ya supieron de que se trata los nuevos hot nuts y lo mejor de todo es que son con mucho sabor están buenísimos no sabes de lo que te estás perdiendo hot nuts si va a crujir que cruja con intensidad real son los nuevos manís recubiertos de Takis manís recubierto de del polvo de Takis es una delicia por cierto así como 22 días estuve en México 22 15 días estuve en México me traje polvo de Takis rojo polvo de Takis azul el azul y aquí en Costa Rica viera esa vara vea el babasal unos mangos con esa vara yo vi sus historias que pero vea esa vara se lo echan hasta los elotes la mamá se pone en la teta y le da eso es una vara de loco pero vea antes de arrancar el programa démosle la bienvenida al DJ Iván DJ Iván DJ Iván que está con nosotros DJ Iván ahí está el DJ Iván bueno hemos hecho el cintillo peyoyo el DJ Iván no mandagüevo dice peyoyo que pa Halloween lo tiene ya les vamos a tirar por acá la lírica con el DJ Iván para sus eventos y más ya casi lo tenemos papi para el próximo gobierno el DJ oficial de la base podcast para el otro mundial don Rigoberto Alfaro tenías una historia de la piscina ya pepe ya ahora si puedo pero no me hagas ojo de X2 más que pepe se me cae viendo como ponele ponele no 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 este programa hay que dejar que fluya como siempre ha sido yo no soy yo no soy el que atraviesa el ruco bueno yo ni me meto yo soy el más bajo de los fresas no 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 porque es que habíamos hablado que queríamos ir llevarlo ahí con las historias respiremos papi yo no tengo problema ya consumiste 10 segundos ahora si voy a hacerles una pregunta antes de eso usted se orina en la piscina antes de que cuente la historia de la piscina honestamente honestamente le voy a decir una cosa honestamente hace unos años para acá me he hecho muy educado usted sale a miar de la piscina hago el esfuerzo por salir vea detrás de la bolsa de taquis mire entonces para que me pregunta usted se va ahí al hotel fiesta se sienta en el bar de la piscina y sale a miar queda muy largo es que también le voy a decir una cosa papi le voy a decir una cosa y gente de las piscinas y todos si ustedes quieren que la gente ponga en el baño cerca también nos cae a veces si queda muy largo es que si queda muy largo y yo tengo un problema en un bar en un bar yo siempre me siento o me quedo de pie a la par del baño después de cuántas birras usted dice ya tengo que ir honestamente tres birras seis, siete seis, siete birras es más chile ah no yo después de tres ya yo estoy pidiendo baño yo no sé por eso la birra a mi me empanza mucho me da mucha miadera usted se orina en la piscina o no antes de que Rodrigo cuente esa historia yo tengo una amiguilla que después de la sexta birra seguro lo que le da sueño porque empieza a pedir cama qué sueño tiene el mismo problema que tiene una primilla mía con el vino ¿en serio? sí, en las piernas ¿se le duermen? no, se le abren ¿cómo va a pensar? oiga, eso sin ponernos de acuerdo ¿te orinas en la piscina? estoy calmado no, yo no más yo sí salgo no le creo yo sí me meo en la piscina yo sí orino en la piscina donde hay opción de salir se lo juro yo trato de salir donde la vara está cerca por lo menos unos palos o ahí algo no sé más que también para eso le echan esos químicos perdón usted usted está en una piscina y a veces usted por cuidar la higiene de la piscina se vaya a echar de una rama y lo pica una culebra se le suben las hormigas yo me salgo yo me salgo de la piscina porque a mí una vez me echaron por orinarme en la piscina ¿y cómo se dieron cuenta? me estaba orinando el trampolín sale usted de la piscina por ir allá a echar unos palos se mete un clavo o se le suben las hormigas ¿qué piscina estamos hablando? un clavo puede estar en cualquier piscina Luis Felipe una remodelación una lámina encima lo que sea o sea donde hay opción de ir al baño yo voy si yo es que tampoco me siento muy cómodo orinando dentro de dentro de la playa sí dentro de la playa sí se me da pero usted sabe que usted en los bares usted sabe que usted en los bares pudiera orinar como orina en la piscina está en la barra aquí está en la barra bueno esta es una pregunta más profunda que le voy a hacer ¿quién no se ha orinado en una barra en un megabar honestamente yo he visto yo he visto meando en un megabar sí pero con esa barra él me aculpa no 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 yo he visto meando en palmares yo animando en el tordo de melatino en el people en el polmol y he visto ahí así meando meando ahí huevo vea que difícil usted en un megabar en serio los baños allá a la vuelta se tiene que ir a la DJ me puede bajar un poquitito el sugar nada más el monitor un toquecito eso está puro audífono quítenos el monitor un poquito quítenos un poquitito yo me tiro a pista y me chingo esos megabares a veces los baños están muy allá en el último en el más grandote de palmares sí tenían los baños dentro del bar muy bien pero antes llegaba usted usted quería hacer toda la vara higiénica aplicar el higiene decencia por lo menos salir después el hombre ya no lo dejaba entrar sí se acuerda también en la expo cuando sucedió la historia Zapón donde estaba el baño sí en esa vez que nosotros andábamos el baño estaba larguísimo pero larguísimo entonces ya usted ya más entrado en biflas usted le empieza a valer menos de bajo la tarima ahora está en picnic donde está el baño y al otro lado desde el principio va por la educación ya han echado en vivo a lepe después dice yo me onde me tape maomenillos el meneíto porque esa hora está muy largo y uno que tiene esa oportunidad las muchachas pero ahora yo vi en picnic más de unas muchachas arrinconadas con esos conos que venden y hay unos conos literalmente que las muchachas se lo ponen y es como una y ese cono es viejísimo es viejísimo sabe que me encanta a mi la mayoría de fiestas de guanacaste papi vaya orina ya echas del trailer de ciudad mágica a la par de la valla va usted allá a echas de los trailers papi el que trajo al barco pirata se está ahí orinando Gaggi dijo algo tan lindo esa palabra ciudad mágica esas dos cuánta infancia envuelve la ciudad mágica es el tren fantasma que usted donde sube en el tren sale un fantasma así y no hace nada o sea esto es el fantasma pasa un fantasma que hace así el más usted lo ve y el fantasma hace así es decir yo una vez me metí y no había fantasmas fue solo el resorte y hizo se les olvidó ponerlo no había fantasmas uno ve no ponía los fantasmas y hay dos varillas así y el mago una chinga cigarro y que se le ve el culo por detrás y el mago va pasando el mago con la chinga le hace siga por la salida el mago con la chinga le hace buu y los dos piñones así imagínese que usted va por esto es fantasma no hay fantasma están las dos varas y el mago hace la ciudad mágica el surf 2000 se subieron el surf 2000 este tiene a su cosa o sea papi esos eran de los que la gente decía yo me subí ahí si debería llamarse el vomitron 2000 el ranchillo el ranching porque esa vara de eso lo que hacía marearlo usted hasta volverse loco pero es que la ciudad mágica tenía otro flow eso que estamos hablando ahorita las piscinas la ciudad mágica las fiestas de cumpleaños mare antes mare uno decía mare envuelve nostalgia se acuerda los preparativos para una piscina mare bueno las varas que envuelven nostalgia los concursos de trompo de yo-yo mare las pulperías las bolinchas las bolinchas era otra vara usted sabe que tenía levantado este pellejillo mare de estarle dando bolinchas mare esta vara aquí todo lleno de ampollas de darle vuelta a la manila del trompo mare sabe que otra vara envuelve nostalgia ustedes cuando uno iba y pagaba por jugar videojuegos y uno tenía que ponerse la camisa para que no se le llenara porque tenía el dedo lleno de ampollas uno se fue el control jugando bala super soccer o street fighter porque había que hacer la bombilla la media luna dejar el apretado para ahí ser Mortal Kombat eran otras épocas yo conocí un señor que me llevaba a los nintendos un señor le llevaba a los nintendos hombre ¿cómo? a jugar los censos ¿en serio? y futbolín ¿qué tal el señor? no sé ¿y qué le pedía cambio el señor o nada más iba me daba futbolín y nintendo ¿y el señor jugaba con usted o usted jugaba solito? no solo solo que bueno antes de entrar en la materia de que estamos en este chingue Ciudad Májeca tenía el yo creo que se llamaba diferente en todo lado el Sky Master que era como el martillo no el Sky Master es el de Parque Diversiones creo que el de Ciudad el que se hace así creo que el de Ciudad Májeca se llamaba el Kamikaze un día vi una foto retro del tobogán del Parque Diversiones el que es grandísimo oh sí que lo metí en un saco un saco y la vara era como de se entregaba al mundo se entregaba al señor usted se entregaba es que nosotros fuimos de una generación nosotros no pensaron en nuestra seguridad le voy a decir una cosa había cosas antes que usted ahorita puede catalogar como un deporte extremo claro papi yo me acuerdo que mi papá para llevarnos a Tárcoles le pedía porque mi tata repartía bolis entonces le pedía a mi tío que era el dueño de la fábrica de los bolis el hombre fue el que trajo los bolis que se estiraban pero eso es otro show el hombre le pedía a mi tío el camión de repartir bolis pero era un tollo base en la cabina solo cabía mi tata mi hermanilla y mi mamá los otros hermanillos éramos como cuatro o cinco más y todos los que fueran cajón hasta Tárcoles ah ma si weón es como echar cuatro piedras en un tarro esa vara se veía antes cajón el cajón tenía bombillo cajón hasta Tárcoles era un cajón con techo ah si ah bueno ok era un cajón cerrado y yo me acuerdo ir uno viendo y mi hermanillo el mayor Juan decía vamos por Atenas Atenas vamos llegando a Rotina ya casi llegamos era una vara en serio yo sentía que iba cruzando la frontera de Estados Unidos pero había una vara con las leyes de tránsito en ese tiempo yo me acuerdo que nosotros con ocho años teníamos un tío que trabajaba en Abonos Agro esa gente era como socia de una vara que se llama el grupo Pujol en Dos Ríos algunas piscinas en Alajuela una vara que tenía piscinas y cancha fútbol entonces el hombre armaba esos tours mi tata tenía un Mercedes como del 87 DJ pónganlo música para recordar esos años que eran noventas póngase el Pipiribao Pipiribao canchis canchis para ponerle más póngase yo no sé cada otro día más sin verte pero canchis canchis esa vara está bien con esa vara nos criamos nosotros ¿cómo se llama el de háblame de ti bella con esa vara Emanuel? Emanuel esa vara esa vara era la chayante ¿tu pirata soy yo? huevo que no me lo dijo a mí porque yo fui el que dije Emanuel escucho agarrame un huevo es que ya muchos Emanuel madre mi tata estamos hablando que esa vara fue como 1996 imagínese ese carro que era un Mercedes viejísimo de Lanchón o sea nos fuimos dentro de ese carro 14 personas de uno encima al otro en el asiento al frente con mi mamá íbamos mi hermanito y yo los tres ese Mercedes si no me equivoco el asiento era era como el de una cabina a un camión o sea no estaban divididos dos butacas era un asiento grande como el del Toyota crecida aquellos carros así que era así pero 14 viejos pero ese carro estaba sentado así y mi tata se ahora usted sabe eso es un broncón y así se iba usted hasta Guanacaste es que por eso les dije cosas que uno podría catalogar como un deporte extremo en esos tiempos mi primillo y yo no sé si ustedes en algún momento hicieron esto sentarse en una patineta y entregarse a la vida y había un madre que iba de pie porque se iba agarrando los hombros de uno uno nunca pensaba cómo frenar yo le voy a ser sincero vea esta vara usted pensaba en el right vea esta vara vea las cicatrices en los nudillos que tengo yo usted pensaba en el right bajamos por la era la cuesta de la trinidad de la juela y a mí me dio miedo y agarré las llantas con los dedos sí madre madre Rasta o sea madre se le quedaron como Walking Dead hice un revestimiento de pellejo madre usted no tiene idea que es como Wolverine cuando le salen las uñas madre usted no tiene idea porque esa vara a usted le queda en carne viva y piedrillas metidas y uno se le duermen se le duermen y usted se asusta todo igual de la mamá y lo peor no es eso lo peor es si le voy a decir a mi mamá me va a dar o sea ya yo estoy herido verdad y voy a ir y mi mamá me va a llover porque ya me advirtió que no me tirara por ese yo me acuerdo en el barrio exactamente así con patineta nos tirábamos de la cuesta yo me voy a sincerar yo deje de orinarme como hasta los 13 años al chile pero en la sala de profes pero es que yo me iba en la emoción si yo me reía mucho me orinaba si yo me asustaba mucho me orinaba si veía una porno me orinaba si se sacaba un 100 me orinaba de hecho ahorita me estoy orinando de hecho la semana pasada en la boda de Greyby López de Greyby López me oriné me oriné porque me oriné a todos lados no madre yo creo que a mí esa vara 12, 13 años ya madre y me orinaba en la cama y toda esa vara madre el colchón mi mamá lo tenía que sacar madre cada semana madre cuando nosotros vivíamos en Concepción de la Juelita no teníamos ni patio había que poner el colchón en el techo o ponerlo en la acera ese colchón estaba como un mapamundi y tras de eso eran de esos colchones que eran como de paja se acuerda que los colchones de antes eran como de una eran como eran como de catre pero papi los colchones de antes no eran de tanta tecnología eran como de paja mi no haber visto pero si la gente que está viendo sabe que era como de paja entonces ese colchón lo ponían en la acera la casa cuando tras de eso usted se orinaba y todo el barrio sabía que usted se orinaba enseñaban el título mi querido Rigoberto el mión aquí se los muestro aquí se orina aquí se orina Rigo mi mamá si quiere me pone ese cara a mí es una vara privada si eso era anunciar el barrio esa vara decía en esta casa vive un millón aquí se ve a mi hijo en este grupo hay un sapo voy a hacer un stand up yo no hago stand up pero voy a hacer ponían el colchón afuera entonces la vara es que llegan unos compas míos cuando yo me pasé al barrio yo tenía 11 años le habíamos dado la vuelta a todo chepe de todos lados nos ponían a caminar ¿cuántos eran ustedes galli? somos 5 hijo de pucha yo soy el menor era un familión y cuando su hermanilla se casó ¿qué? ah madre ya 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 se independizó ojalá no nosotros dijimos que vamos a ser menos claro porque éramos 5 su hermanilla se casó iban a ser 4 nos pasamos a ser 7 el ma vino con un carajillo vino con la esposa y el hijo ma de la vara vino con esposa hijo y suegra fuimos 9 yo con mi manillo trago la mama oiga la vara madre bueno habíamos andado por todo chepe sí madre disculpe ahí si me alargo con la vara madre de hecho todavía nos debe la historia de la piscina ¿no es cierto? ese programa es suyo no no oiga la vara tranquiles hijo mi abuela tranquiles madre yo caigo al barrio como a los 12 años salgo con una patinetilla que era chiquitilla madre empiezo a hacer amigos ahí en el barrio pero ellos no sabían que yo tenía un super poder que era que me orinaba era la chicha la chicharra al faro ellos no sabían que yo era el doctor mión el doctor mión era la mofeta la mofeta al faro el zorrillo si yo hubiera hecho una serie no son los minions son los miones déjenme nada más aclarar una vara son los niners yo no sé Gary Gary por qué agarró esa vara conmigo yo no le he dicho que no se extenga ya no se explaye ya vi que están diciendo no 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 es vara nadie ha hecho nada madre llegan unos compas y dicen madre porque llegó otro madre con una patineta más grande donde quedaban dos la panadera la panadera la panadera la panadera chiquitita chiquitita ok si madre me siento detrás de un compa y nos mandamos papi hijo de me asusté es que era como el hombre increíble pero de miau ese madre se transformaba en otro madre era como un camión de la muni de los que pinta la calle son los que de miau yo decía no me hagan enojar no me hagan enojar allí en lugar de ponerse verde se ponía amarillo perro me agarro el hombre atrás en la patineta y se manda a la cuesta huevo ay madre dice el madre que él nada más empezó a sentir empezó a sentir caliente y un olor a espárragos ay pobrecito mi compa cuando llegamos cuando llegamos el hombre se huele y hace estos son miaus y le hago yo y también saben a miaus y nos tiene una bolsa de miaus ahí se dieron cuenta que yo me orinaba ay madre yo tengo una historia buena otro día ya con esta me despido no sé que juego hacemos si termina el juego un molote se tiran todos es que esa vara pasaba mucho molote molote me hacen un molote y cuando yo veo que empiezan a quitarse todos del molote yo tiraba ahí con un charco alrededor es que me emocioné se treparon una gelatina se le tiraron encima un boli helado no controlaba la vejiga así es como si hubieran explotado una gelatina hubieran agarrado un tarro de jaycí así explotaron un tarro de jaycí se acuerdan cuando hubieran agarrado un tarro lo inflaba la verdad no controlaba cuando tenía problemas en la vejiga claro no eso no era problema en la vejiga era una vara emocional no no pero no ya no no fue la vejiga porque si no hubiera tenido que hacerle algún procedimiento eso no era orgánico era emocional pero yo dejé yo dejé esa vara como 12 13 años no me da ninguna cosa contar yo voy a contarle que galli se sinceró yo dejé el chupón en cuarto grado yo dejé el chupón en cuarto grado yo me metía en la escuela al baño a tomar chupón en la escuela en la escuela yo llevaba el chupón en el bulto yo guardé mis compañeros me hubieran abierto el bulto yo dejé el chupón perdón de crema vigi ¿se acuerda de la crema vigi? vea se me hace la boca agua crema vigi con leche la crema vigi o crema ami de una ardilla esa vara en el chupón yo me metía al chupón de la escuela en cuarto grado a tomar chupón no yo si lo dejé como en yo si lo dejé como a los 8 o 9 años y la teta la dejé en el cole después de que me pescaron con la profe después de que me pescó con seré no mae mira que yo 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 lo mae vos sabés que yo dejé el chupón porque se me cayó en la taza pero al chile entonces yo como con 8 o 9 años cayó en la taza pero la taza no estaba mía cayó en el agua la taza pero me dio yo dije si le dio asco ya no más dijo usted pasó y ahí dejé el chupón yo tengo una historia buenísima cual la verdad es que unos chamacos usted se acuerda que unos chamacos si usted tenía primillos de su edad usted invitaba a un primillo a dormir a su casa pero ahorita que dice usted los primillos de la edad y en esa época porque todo era violencia entre nosotros vamos a ser perra y al que le hacen una perra patada digamos llegamos y ya estaban hechos los equipos galli va a jugar pero hay que hacerle callejón entonces el ma tenía que pasar por 25 chamacos que le dieran vamos a jugar faga caliente el que encontramos lo agarramos a fajazos como si ya no le daban bajando una choza para que los compas también lo fajiaran a uno están todas quietas y mudas están todas quietas y mudas se acuerda que en el barrio le llamaban burra que era que un ma se agarraba de las rejas o el poste y le brincaban no había nada más que tiempos yo jugaba burra no había nada era una vara que usted decía ¿por qué me brinca un ma y yo siento los huevos aquí calientiticos en la nuca que son esos huevos loco y lo peor era cuando se tira a bote y en mi barrio un ma gordo que le decían botija usted hasta que sentía donde pasaba botija usted decía no me pasó a mí y otro ma hasta que quedaba así cualquiera de nosotros puede haber quedado jodido torcido con esa vara estos huevos son los más delicados yo una vez jugando burra una vez un ma se sentó se tiró yo sentí calientito y estaba y estaba húmedo era galli fui yo jugando era galli que fue a otro barrio me measte galli fue a jugar de visita me orinaste y en mi presencia bueno vea la historia entonces uno chamaquillo ma invitaba a los primillos los primillos los invitaban a uno yo tenía un primillo chalo de hecho quiero aprovechar para disculparme con todos los primillos con los que me agarré era de chamacos porque al chile no se pasaba agarrando ahorita le pregunto algo llega mi primillo chalo me empieza a invitar a quedarme a dormir a la choza y ya era una barra que cada rato se quedaba el ma a dormir en mi choza esa noche la barra la barra que siempre nos quedábamos en el cuarto donde dormía mi primillo chalo y mi otro primillo orejas se le manillo y yo dormía abajo en un tendidillo que se hacía ahí cada uno mi primillo como con ocho o nueve años le daba por pasarse a la cama de los tatas a la de Pepe se pasaba le daba por pasarse donde estaba uno y yo les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? se imagina hacía frío y yo les pregunto con frío se amanecía se había vuelto y sonado no descobijen ¿y el ma se pasaba? el ma se pasaba dormieron de los tatas el ma se pasa a dormir esa noche a mí lo que me despierta son las carcajadas de mi otro primillo resulta ser de que mi primillo se pasa se mete en el centro de mi tía los dos que Dios goce ambos mi tío andaba con con pringapié uy entonces a mí me despierta a mí me despierta las carcajadas de mi primillo y lloré así cuando yo me levanto tiene mi primillo toda la espalda cagado el tata hizo y se le fue con premio y lo cagó todo era un chocolate y crema chips esto yo me acuerdo yo me acuerdo mi tía teniendo así por mí en el brazo y mi tía riéndose también ay madre bueno madre su tía se salvó porque puedo ser ella esa puedo ser la espalda de ella legalmente ustedes conocen a todos sus primos hermanos primos hermanos es que esa vara yo no entiendo por parte de mi mamá por parte de mi mamá sí es que los primos hermanos son los hijos de los hermanos de nuestros tatas hay primos de primos primos pero ya de primosegundo ya hay madre imagínese que mi abuela Galli o sea mis primos terceros por decirlo así mi abuela eran 26 hermanos güey cuántos primos pueden ser 250 madre o sea madre eran demasiados es más cuánto tiene uno de no ver a los primillos pero digamos un madre que se ligó a la prima séptima es válido no o qué siguen siendo primos o no o qué pedir el bar o qué no yo creo que ya es primosegundo para allá un primosegundo ya usted se jugaría esa faena yo nunca lo he hecho pero yo creo que la gente la gente se mata o sea o primos primo todos sin número no 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 antes de contar esa historia permítame hablarle del barium sin rango permítame hablarle del barium porque con más de 16 años de experiencia en el mercado de productos naturales y una gran variedad de productos en nuestra mesa bueno el barium es el original sin duda no olvide buscar el del sello en la tapa ¿sabe por qué? porque hay otros solda con solda en el mercado que no son originales es el del sello en la tapa es el del sello en la tapa para que sepan para que no les metan gato por liebre y lo original la empresa inventora del solda con solda y los ungüentos estos es Herbarium y bueno ya lo saben nuestros productos se encuentran en todas las macrobióticas farmacias independientes y supermercados del país contáctenos a este whatsapp 7251 4631 7251 4631 o estamos en redes sociales como Herbarium Costa Rica Herbarium CR Herbarium y aquí también ustedes pueden encontrar además de ungüentos pomadas shampoos antipiojos los té para reducir tallas para eliminar triglicéridos colesterol los tés que purifican la sangre todos los productos naturales Herbarium ¿sabe que le voy a invitar a la gente? para que vayan y conozcan más de los productos en la página de Instagram Herbarium Costa Rica ¿verdad? Herbarium CR Herbarium CR métas en ahí porque nosotros acá les indicamos algunos productos pero vayan y conozcan todos los productos que tienen y si tienen ahí alguna pregunta háganlo ahí en el privado en Herbarium CR y ellos con mucho gusto le contestan ahí aquí me pasó una vez ahorita que hiciste que el madre se pasaba con los tatas ayunas me pasé con mis tatas y no estaban en el encuentro de cuerpos no le creo se lo juro por mi hija ay que pena se lo juro por mi hija que es lo más sagrado que yo tengo yo chamaco padecía mucho miedo a mí me asustaba yo soñaba con un mono al chile pregúntale a mi mamá el mono el mono y la vara y a mí me asustaba un mono rasta en una que va y en una que viene no me mando yo al cuarto y esos dos están entregados a la pasión no madre pero yo donde yo me meto ahí yo solo veo y a mí me mandan al psicólogo por comerme las uñas ah que concha y yo eso mi tata que tallazo que buena estaba muy chiquito ayer nos cortaron la luz mami bueno usted se mandó y los pescó madre pero hasta y la vara es que a mí me daba mucho miedo y no me metía en medio yo weón ay madre me la rincone a mi tata mi tata mi tata sintió que se le paraba el corazón también y a mí me dice que apague el tele a las 10 y a mí no me deja ver el espectáculo y mi tata se ponía en varas por ver porcel mi tata no me deja rompeportones y mi tata que sentía que se le paraba el corazón si después aparte se le paraba el corazón también mi tata se vuelve y me hace que tiene este es un hijo de puta es un hijo de puta hay que valorar cuando uno tiene aire hay que valorar los tiempos que uno puede tener aire sabe que es lo mejor que hay un montón de gente que nos está viendo que le pasó eso o hay un montón de gente que nos está viendo que los hijos se le metieron ya yo le dije hay que cerrar con llave porque si el día se nos pasa por lo menos que toque por lo menos que toque para desenchufarse uno porque que vergüenza es total y completamente natural los tatas están en su cuarto lo que pasa es que uno desea que los tatas sean asexuales uno no quiere imaginarse los tatas sin eso si naciste del aire te trajo la cigüeña al chile te trajo la cigüeña me trajo una hamburguesa te trajo el roboburguesa a mi me trajo loterito a Pepe lo trajo y se tico musmanito musmanito porque era un bollo había un video andaba por ahí por las redes un video donde una pareja estaba en la pasión hombre y entonces la muchacha estaba sobre el mae sobre el el tipo estaba acostado la muchacha estaba sobre el ma pero estaba de espalda ella mae oiga y entra la chiquita y ella se queda así y entonces la ma agarra las rodillas del ma como haciendo que está jugando no sé qué va y no viene y no viene la chiquita y se sube a suas para usted se imagina la congoja es que para la chiquita es muy normal y no está viendo nada con maldad vea ma yo le voy a decir algo me acabo de acordar de una vara no está viendo nada con maldad me acabo de acordar de una vara no voy a decir ma de nada no voy a decir no voy a decir nada diga que fui yo ok no ma ya yo grande ma 17 años una vara así un compa mío está en un encuentro ya ahí se están poniendo a cargar se está echando gasolina ma y el compa mío está así rubio y titico la cara parecía un tomate y toda la vara yo no sé yo no me doy cuenta yo entro y están en la vara pero ya así grandes ma si 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 ma todavía me acuerdo huevo todavía me acuerdo el ma de la tenis no 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 todavía me acuerdo y me ha hecho cariño no no ma me acuerdo se ha vuelto el compa mío seguro el ma estaba tan 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 excitado huevo ma se vuelve uy uy ma disculpe ma me ha pegado un cañazo por el estómago perro me sacó el aire huevo en Chile ma me pegó huevo ah si 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 se enojó el ma se enojó porque le mató el gerger mira que me pegó un cañazo le mató el gerger claro seguro la había pulseado tan le mató el chavalengua así me hace el ma me acuerdo me acabo de acordar de eso me sacó el aire huevo y usted quiso huevón ah que voy a hacer que hice y me seguí quedando bien eso no se hace me sacó el aire pero no paren cuando no lo agarran el acto claro huevo a mi nunca me ha pasado a mi si me pasó a mi nunca me ha pasado se acuerdan la mamá de mi amiga que se fue al trabajo cuando se fue al trabajo ajá ajá que metió un ma metió un ma y la mamá se volvió huevo no salió el ma con el paño a usted nunca lo agarraron a mi lo que a mi lo que si me pasó no no al chile no no a mi si a mi lo que si me pasó es que lo que si me pasó una vez fue ay madre que vergüenza ojalá que mi mamá no vea esto bájale el volumen bájale el volumen para escuchar esto se va a poner bueno no 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 bájale el volumen bájale el volumen yo no sé en aquellos tiempos de cole alguien me da una página de una revista porno no sabía que se iba a poner bueno madre pero yo me acuerdo que esa página seguro había pasado madre por un poco de generaciones porque era de esa página era de esas páginas que estaba tenía los dobleces muy marcados era un acordeón era así y así la página se la dieron así era un chiqui era una página grandecita y ustedes se la dieron era una página doblada como en ocho era allí sí porque era una página para poder guardar en algún lado en la billetera yo me acuerdo esa página de verdad quizás cuántas veces la habían doblado el seno tenía un hueco ya sabrá que tenía huecos la teta tenía un piercing la teta tenía un piercing la teta tenía un piercing de grapa trifulcas nosotros sufrimos mucho para eso para conseguir material era una página hablaba como en ocho quién sabe por cuánta gente había pasado más en serio hasta que estaba ya a punto de romperse ¿en cuál cuál es usted? sí en el liceo en el liceo es que en el liceo eran solo maestras de eso esa vara parecía esa vara era un tesoro ahí parecía el acta de esta que firmaron aquí la independencia el acta de la independencia así estaba igual esa vara era el mapa del tesoro era el mapa del viaje de los muchachos que venían con Cristóbal Colón la de esa foto era una hoja de Cristóbal Colón aquí está la lesbiana entonces yo agarro agarro esa página ni siquiera la había estrenado ni nada y yo meto esa vara debajo de la cama debajo del colchón me voy al cole cuando vengo del cole para tener las tiraditas cuando vengo del cole mi mamá me está limpiando el cuarto con la cama desarmada huevón el mapa del tesoro es casi imposible que haya desarmado el mapa y ella sabe yo sé que ella sabe ella sabe lo que encontró pero no nos decimos nada sí, sí porque es una situación embarazosa nosotros somos de Cebadilla tu rúcares de Alajuela esa vara es una vara muy incómoda después de ahí usted lo mandó a confesarse se me queda viendo la mamá le quitó las hojas y le metió agua bendita se me queda viendo mi mamá me dice se sabe que yo me encontré algo no, mi mamá oiga, oiga, la pieza cambien los tiros los tiros de cámara tiene los tiros de cámara estamos viendo choché mi mamá espérese sí, choché mi mamá sí yo entro se está limpiando yo la veo mami cómo está mi amor con esa mano no me salude con esa mano le vamos a prender fuego mamá mamá es una orden o es es mamá no es mi novia bueno es una orden o es un pronombre mamá oiga me dice mi mamá a ver, a ver, a ver siga, siga, siga usted sabe que yo me usted sabe lo que yo me encontré usted sabe, Rigoberto no es mío eso me lo dio a guardar Pepe porque eso era lo que usted hacía en ese momento y la mamá le dice a uno estos son los valores que se le han inculcado inculcado a usted en esta casa me lo dio a guardar Pepe yo ni siquiera lo he usado no es que yo no veo eso y si Pepe lea droga entonces usted guarda droga no 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 manics mi mamá me habló de buena manera y toda la vara y todo bien pero madre viera qué momentazo animal madre ustedes tuvieron la conversación de sexo con sus papás antes de eso yo iba a contar esa a mí lo que me pasó es que me acuerdo que teníamos la casa sola yo tenía novia en ese momento ella andaba por los por los 22, 23 años ella yo weón casa sola yo ando con una muchacha estamos en mi chosa casa sola como extraña uno ese líbido como extraña uno esa energía nosotros nos explayamos ni siquiera la chosa sola entonces y el michi estaba pegando al arido como si yo no fuera entonces estaba usted en esos momentos no tenía talento pero tenía energía exacto y aire aire energía tenía energía aire y 10 kilos menos ahora usted es un talentoso exacto ahora es como llegar a jugar a Zidane no corre pero el mal la toca bien no corre pero la toca es como llegar a jugar a Wilmer a Ronaldinho sí a Ronaldinho no se mueve pero el hombre la toca pero sabe dónde está la Habana el hombre sabe dónde está el punto para gol en ese tiempo usted era un correlón en ese tiempo yo de 22, 23 años usted era Carlos Castro esos mejores tiempos iba y venía bajaron igual las papas uno acá al lado y entonces esa chamaca estaba pegando al arido como si uno tuviera y en esos al aridos nada más escucho en la puerta del cuarto un gato escucho así y así mi mamá Felipe ya llegamos y la huila como el exorcista como si le estuvieran no esa vara es que usted donde escucha esa vara como si se hubiera golpeado la espinilla con un pedal de acero madre sí como rata en baile no madre usted queda como gaveta que no cierra donde usted escucha esa vara va madre yo estaba como pecho de gorila como sacudiendo una alfombra oiga yo mandarle una zorra entre un saco con un palo yo estaba como como zapato cagado como arrancador que no sirve como arrancador que no sirve como darle patada a la moto como pecho de gorila como moto no ma y entonces donde yo escucho como sacando agua del pozo esperate que estamos dando no que donde yo escucho que entra mi mamá tú chucas así y la madre y uno y uno y uno termina calladito como si uno lo hubiera escuchado ya como si ya no lo hubieran escuchado hace rato vas que no le querían matar la vara pero uno sale como eso ahora es horrible porque después la muchacha le dice como salgo yo aquí no sabe lo que es horrible como salgo yo aquí porque si usted no ha terminado la faena la destilintazón es peligrosa claro no no que se pegue ahí nada más que se pegue al chile y ese papas este olor a sexo en ese cuarto todo sudado y toda la vara viejo es que qué época esa madre y ahora uno dice ahora usted dice con solo los aras que contó Pepe yo me cansé ya uno está cansado nosotros de aquí vamos a merenguear ya yo aquí salía ratonado sí porque donde madre no crea ese momento que me pescaron bueno me pescaron me tocaron yo estaba de pie estábamos de pie de pie los dos sí pero ella así como no ya está de frente sí esa vara varas de jóvenes varas de jóvenes ahora usted hace eso papi el nervio siático le hace ah no no nervio siático usted hasta que queda así la espalda la espalda le va a ti eso pero usted tiene que ser ratonado en una faena no 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 era como que yo la vez pasada ahora digamos yo pasé de estar así más decirle a frótenme aquí sin entrar sin entrar en lo pesado obviamente no 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 hasta ahí así sin entrar en lo pesado sin sin caer en la corrientada sí 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 una vara suspicaz este programa es bonito pero tampoco se trata de ser corriente porque tenemos un público muy respetuoso e inteligente exactamente ahora usted usted conforme va avanzando su edad usted tiene que ir antes de la faena la faena es el acto que ya culmina todo en una noche pero parte de la faena son los vinos parte de la faena la cena es el queso la música parte de la faena es la luz la luz la historia los chistes hasta la colonia ahora es parte de la faena todo eso todo eso es tiempo efectivo esto eso se culminan con siete minutos de de socollón de tome siete minutos y yo hago yo ¿qué hago yo? siete minutos solo veis y medio sepan muchachas sepan muchachas que después de los 40 ir a cenar ya ahí empezó la faena usted tiene 34 este maje está chupis este maje fue ambulancia en pacallas este maje fue este maje fue panga allá en la chira es un balde construcción voy a continuar muchachas sepan que después de los 40 ya desde que usted va a cenar desde que usted va en el carro desde el whatsapp que mandó papi sí eso papi desde que usted desde que usted empezó a hablar la faena ya empezó sí 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 el rato agradable estuanis el vino estuanis claro la bañadita la risa la bañadita el acostarse currucarse el prender la candela hay veces que no pasó nada y todo fue muy lindo yo le voy a decirle una hora un capítulo un capítulo hay veces que usted le dice a la güila dejemos eso para ocho días no hay veces que hay veces un chacho había sido tan lindo que no la caguemos que pa' qué sudarse vea sigamos hasta el pelito planchado se le ve que pa' qué decepcionarse vea que linda que se viste pa' qué le va a quitar todo eso no ma hay días ya llega una edad donde usted dice que veo despeinar a esta muchacha no hay días que que un capítulo de una serie Netflix está tan bueno que eso hace por faena esa serie estuvo buenísima claro bueno vea ma usted dice ma usted sabe lo que es dejar de ver esta película pa' esa ma es tan buena que está ma hablando de cosas bonitas hablemos de magia y diversión permítame hablarles de magia y diversión parte de los nuevos clientes un aplauso por supuesto que sí gracias magia y diversión desde ya están reservados para el cumpleaños del día magia y diversión gente mucha atención a esta información que les vamos a dar porque es de suma importancia y vean qué lindo qué lindo el producto que trabaja esta gente magia y diversión CR te ofrece los mejores personajes para tus fiestas actividades sociales y corporativas a qué nos referimos con personajes bueno botargas por supuesto que sí para que vayan a todas sus actividades y disfruten y hagan sus eventos como tiene que ser seguinos en nuestras redes sociales estamos en instagram como magia guión bajo y diversión guión bajo CR facebook magia y diversión CR el teléfono setenta siete uno seis seis perdón setenta siete uno seis cinco seis cuatro setenta siete uno seis cinco seis cuatro si usted quiere contratar unas buenas botargas este es el lugar magia y diversión CR pepe permítame abonarle ahí vea gente si ustedes quieren unos personajes bonitos bien hechos limpios que vea con personas con personas que vayan a su actividad a su fiesta de los niños fiestas de empresa tienen unas botargas de back bonnie magia y no solo eso la gente que él lleva para que las interprete es gente profesional tiene una mini mira el bowser magia y mickey mouse y mini magia usted ve a mini de verdad los que en algún momento hemos tenido la oportunidad de poder ir a Walt Disney como esta muchacha interpreta a mini la que él tiene ella hace hace todo se mete en el personaje muy bien yo estaba en actividades donde seguro el hombre llamó o sea no ellos donde una empresa seguro llamó un compa y le dijo vaya métase en en frozen una barra y el hombre no sabe ni en donde está metido así manda vestido la fumando esta gente de magia y diversión saben lo que están haciendo y los que llevan a interpretar los personajes son profesionales yo me puse un bowser chiquillo ver a que bien hecho ese bowser bowser sonic mario bros la princesita boss like year woody o sea tienen a todos los personajes pegados hoy en día a conocer ese man que llevan a interpretar a sonic a las 9 está en una actividad en la juela y a las 9 y 10 está en una en curry es sonic es sonic no tienen más además lo han visto pasar por el aeropuerto su amazon tienen más de 70 personajes es magic versión cr oiga ya con esta nos despedimos con esta nos despedimos porque esta es la base podcast papá yo me voy a presentarlo vamos llamas y caballeros con ustedes el toro salón pero papi ese eso papi vueltita 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 eso que tuanis que eso venga papi como esta bienvenido torsa pero que me cague en el rótulo yo lo como yo lo como ahora si ya 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 quedo ya quedo ya quedo y todo lo de marivio sirvase está partido el novio 7 kilos de solo bueno de que torsa todo bien como no que me dice torsa que lindo este publicado un aplauso estamos cortos de tiempo ay es que lo metes muy tarde viene uno y de una vez le cortan el show lo pone lo pone los créditos es que está durando ponen a uno entre la espada y la pared oiga pero que tuanis que lindo los shows de esta los shows de la base que lindo estado estás haciendo tiempo estás haciendo tiempo ya lleva dos ahí no no cuente con ustedes la vara ya me voy venga 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 es un show pero aprovechelo aproveche el tiempo yo siempre cago en esa rótula el propio como no no vamos a contar unos unos chilazos que tuanis hágale a ver a ver ahora que ustedes estaban hablando de las faenas y las menecas y toda esa vara el pantionero del cementerio no hombre pantionero del cementerio el hombre tranquilo se da cuenta que llegaba una muñecaza pero de esas guapas llegaba a una tumba decía unas palabras dejaba unas florcitas y salía caminando pero para atrás ay mae jalaba pantionero claviado o sea que será esa mereca dos tres días ya como a la semana y resto que la menecas esa vara dejaba unas florcitas decía unas palabras llegaba decía unas palabras unas florcitas y jalaba caminando para atrás que extraño ay que vara más rara torsa ya el pantionero claviado un día la intercepta le dice monecaza déjame preguntarle una vara es que yo veo que usted viene ya hace un tiempito deja unas florcitas en la tumba dice unas palabras pero sale caminando para atrás yo yo perdón que me meta pero que es esa vara caminando para atrás le dice ay es que la tumba es de de mi difunto marido pero es que a mi me han dicho que yo tengo un trasero para levantar muertos y no me la quiero jugar que pobre canso es de maniagarrotazos que lo levanten muy bueno muy bueno en vida no me caía tan bien no se la quería jugar otro 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 torsa otro seguimos con el humor la esposa la esposa empieza estas señoras incomodonas que pasaba dando instrucciones y dando diciendo y gritando esas varas el esposo ya y no le hace caso no le escucha no sé qué es la cara le empieza a decir y el hombre ido viendo tele ay madre la esposa se empieza a preocupar pero que será la vara que que es la vara Emanuel que no me escucha y me dice esto y lo otro y el hombre viendo tele oígalas Meneca se preocupa va a donde el doctor y le dice doctor necesito que me ayude creo que mi esposo anda teniendo un problema de oído porque yo le hablo le digo le hablo y le y el hombre no me escucha algo le pasó esto es bueno y permítame para hacer los los exámenes pertinentes correspondientes cabrón le hace los exámenes entregan los resultados y le dice señora permítame explicarle cómo está la situación los exámenes arrojan en su resultado que el esposo suyo lo que tiene es otitis bananal otitis bananal otitis bananal dice la Meneca ay doctor pero qué es eso dice lo que el hombre si escucha y le entiende pero que le vale un banano lo que usted diga le pela una no le pela la corneta le pela la ardilla el más le pela la ardilla el más dice es que el hombre torsa torsa zarpe 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 cómo no zarpe antes del zarpe agradecerle una vez más al DJ Iván el contacto del DJ Iván cuál es 8426 0751 el DJ oficial de la base podcast ok y otra cosita peyoyo ahorita que finalicemos los vamos a dar con la invasión de de magia y diversión de magia y diversión ok ustedes si contratan a este magia se pueden dar el taco de contratar al DJ de la base ajá el DJ de la base podcast gente cómo nos seguimos con el humor que tuanis picón picón o piconazo uy ma ya con este nos despedimos como de un piconazo que tuanis para ese público la próxima me traigo una silla que hay yo sé que he hecho una escalera huevón cuento el del chavalenguas vengo y les sube el rest y me me sientan en estas no le caben las nelfis a uno no no y con y con los cojines de divagueando ya les tiraron seguimos con el lugar este meneco este meneco va al 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 como se llama rescate de animales estos hogares ajá a un albergue de animales albergue de animales refugio refugio como se llama adoptar una mascota adoptar un un perrito llega el hombre dice ¿cómo hacen los perritos? no perrito ¿cómo hacen los perritos? yo no sigo no puedes hacer wow wow ah pensé que es que tonto que pensé que el hombre si hacía una vara no 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 ¿cómo hacen los perritos? wow hay que contarle medio chile ah huevo lo que pensé que ya había esa vara establecida fue el albergue el hombre me acordé es como la vida real me acordé el chiste de chamacón que la mamá sale de bañarse y le dice chamacón mami ¿qué es eso? ¿qué tiene usted ahí? la mamá así tapada ay chamacón son unos cachorritos me regala el de la nariz café elcito chamacón va a contar el del albergue pero empiece para el clip tiene que decir un mal que llegó ¿cómo lo seguimos? con el humor entonces el hombre llega a un un albergue de animales adoptar un perrito ah ah guau ahora sí ¿cómo hacen los perritos? ah guau 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 y si es un chihuahua ah guau ok dice el hombre quiero adoptar un perrito porque yo vivo solo cupo compañía ¿qué tanto espacio tiene usted? le preguntan hicieron mi choza bastante espacio yo puedo adoptar el que sea claro claro y se vea que curioso tenemos este guarmaraña pero grandísimo claro ay qué lindo siempre quise un guarmaraña bueno pues esta esta disposición de quien quiera darle cariño y amor guarmaraña ese perro se paraba y era más alto que Kendall al guasto ese perro en dos patas era como Chao Ming claro oye que se lleva al hombre el perro Thomas Tuanis como el hombre vivía solo está bañándose deja la puerta abierta ay el perro curioso ay queriendo acompañar a su amo se mete el hombre está bañándose se pone en dos patas ay y lo poseyó ay lo enchampó guau guau yo no soy perro yo no soy perro pero guau guau no poseyó ay oye el hombre se devuelve para el hogar del albergue de los perros y dice necesito devolver a este perro a ver qué hacemos con él pero qué fue lo que pasó qué es lo que necesita por qué hay que se porta mal se le comió no lo que necesito es que le corten las uñas porque mejor con la espalda ruñada nos vamos familia nos vemos el próximo jueves nos vemos las ocho de la noche Luis Felipe Arroyo hasta rica muchísimas gracias hasta el próximo jueves Dios mediante Rigoberto Alfaro síguillo buenas noches y a toda la gente que nos escucha en todas las plataformas pura vida terminando este programa lo vamos a dejar con la invasión con la gente de magia y diversión así mismo nos vemos muchísimas gracias DJ Iván gracias Febzo Producciones Peyoyo y compañía nos vemos en la próxima y como siempre les decimos uno para todos y dos para base guau guau qué voy a hacer ma choche romano ahora qué pasó ma viene el cumpleaños del día ahora es la temática mini porque le gusta mini y tengo que conseguir una botarga de mini me hubiera dicho precisamente un día yo andaba en una empresa donde llevaron unas botargas chivísimas en serio todas las botargas estaba mini en serio boss lightyear bowser bowser sonic ese estaba también ay que estamos esperando lléveme vámonos Pepe ve estas son las botargas que yo le estaba comentando a choche ma están hey al chile que están súper bien jaladas tienen una actividad empresarial fiesta de niños lo que ustedes necesiten estas son las botargas que ustedes ocupan llevar este es sonic este es un sonic pero voy a ir hecho véanle los detalles ahí eso son personajes bien trabajados bien limpiecitos bien bonitos vean una vueltita ahí para que modele eso vean qué calidad papá por acá tenemos también a mini hasta parece que la trajeron de disney orlando bien hecho también mini muy bien trabajada papá limpiecito bien bonito muy limpio eso está súper importante y también la interpretación de mini muy buena verdad mini salude vea este qué chuzo bueno Buzz Lightyear desde Toy Story pero ustedes es que si 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 pudieran ver los detalles que tiene está súper súper bien hecho muy limpio también y materiales duros increíble Buzz Lightyear y de último desde Mario Mario Kart Bowser pero es que adentro adentro hay un personaje no pero este está este está genial también ustedes quieren si ustedes quieren sorprender a los niños de su fiesta tienen que llevar estos personajes que están buenísimos o una actividad corporativa lo que sea ya saben contacto ya casi les vamos a decir de dónde los tienen que contactar nos encontramos entonces con don Héctor Meoño él es también propietario de Magia y Diversión CR un emprendimiento de botargas pero no cualquier botarga bueno de dónde sale la idea hace cuánto cómo empezaron con esto hace como 6 meses aproximadamente empezó la idea básicamente por los cumpleaños de mis hijos costaba encontrar personajes que se parecieran al original y que fueran bonitos y un ambiente agradable para una fiesta entonces empezamos con la idea ahorita actualmente contamos con más de 20 personajes para el otro mes tendremos más de 70 personajes y son de esta misma calidad como lo pueden ver eso es lo que le quería preguntar usted en algún momento seguro tuvo alguna experiencia porque muchos de los que estamos en este momento viendo esta cápsula hemos hemos tenido alguna mala experiencia con alguna con alguna botarga ahí medio chueca verdad y de ahí sale que tengan este tipo de detalles y esta calidad verdad claramente hay algunos que más bien dan ganas de volver verdad no no a la fiesta no mejor me quedo así como estamos verdad y es que si uno va a pagar también por un servicio ojalá que ese servicio sea de categoría entonces magia y diversión CR verdad magia y diversión CR nos pueden encontrar así en instagram y facebook y estamos para servirles con mucho gusto todo tipo de evento cotizaciones estamos a la orden ok entonces ahí para las fiestas de cumpleaños bautizos verdad de repente primera comunión todo tipo de eventos grabaciones grabaciones lanzamientos de tiendas cualquier tipo de actividad amigos así que ya lo saben cualquier tipo de actividad que envuelva entretenimiento ustedes lo que necesitan es magia y diversión CR que categoría exactamente qué linda botarga todo chidísima pero tengo un problema mano no sé qué se me hizo choché magia debo decir que hace rato que no lo vemos y no sabemos que está haciendo aquí para la base no está dejando perros de una chiquita de un año y tres meses se ocupa pañales ni la vara del dj y viera con dj me está yendo mal bueno para la fiesta del día choché va a ser la botarga magia diversión CR